Continuamos con Zona B Magazine, el magazine de los Vallecaucanos, recordándole nuestros horarios, 9 y 30 de la mañana, 5 de la tarde y después de las 10 de la noche en jornada de repetición, gracias a nuestro canal CNC de Cali para todo el Valle del Cauca y también un saludo cordial para los que nos transmiten a través de los diferentes canales a nivel nacional. El siguiente es un llamado a donar sangre, un llamado que hizo el Banco de Sangre del Hospital Universitario del Valle ante la alta demanda de unidades para atender a pacientes con diferentes patologías en esta institución. Veamos el llamado. El Hospital Universitario del Valle cumple una omisión que es cubrir las necesidades de salud de los niveles 3 y 4, es decir, mediana y alta complejidad de todo el suroccidente colombiano y esto implica que tenemos unas necesidades altas de componentes sanguíneos. Invitamos a toda la comunidad vallecaucana para que se acerque a nuestro Banco de Sangre a hacer su respectiva donación. Nuestros horarios son de lunes a domingo en jornada continua desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Agradecemos de corazón que ustedes puedan ayudarnos a salvar la vida de muchos vallecaucanos y mucha gente del resto del país que acuden a nuestro Hospital Universitario del Valle. Cuando una persona dona sangre total, podemos salvar hasta 3 vidas. También tenemos la donación de plaquetas, es una donación un poco más larga, pero tenemos muchos pacientes oncológicos y de cirugías grandes en las cuales este componente vital que son las plaquetas también se requiere con mucha frecuencia. Entonces son dos tipos de donaciones, pero siempre estamos salvando vidas cada que alguien hace una donación. Los requisitos mínimos son ser mayor de edad y hasta los 65 años, estar en buen estado de salud, que no hayan sido, que no tengan tatuajes recientes, es decir, después de los 6 meses de haberse hecho el tatuaje o el piercing, ya pueden donar, que no hayan tenido cirugías grandes recientes, después de un año de las cirugías grandes, y en general las condiciones mínimas de salud, porque nosotros además de querer cuidar a nuestros pacientes, queremos también cuidar a los donantes. Entonces muchos de los requisitos son cuidando a los donantes. El peso debe ser mayor o igual a 53 kilos.